no tengo la menor idea que es lo que puede ser es hola amigos bienvenido a nuestro canal en el día de hoy vamos a hacer un vídeo que le va a gustar muchísimo a papá porque vamos a hacer este vídeo porque es tu cumpleaños te vamos a comprar regalos pero de un solo color que el color preferido de cada uno entonces daniela pero que me va a comprar a mí cosas rosadas y yo le voy a comprar a papá un regalo rojo rosado azul y vamos para el mall amigos estamos llegando al mall el centro comercial dolphin mall aquí en miami donde van a consentirme comprándome todo lo que yo quiera verdad que sí claro que no con algo rojo con algo azul y con algo rosado pero este reto de comprarme los regalos yo estoy muy feliz con los regalos pero porque tiene que ser de un color específico no puedo entonces coge yo lo que yo quiera si es el reto papá vamos a ver que te encontramos daniela procura no buscamos una cosa pink de esa rara porque no hay gente que tenga para más sorprendente que entonces tengo que ponerme yo el regalo que ustedes me compren claro que no favorita no queremos ir ahí lo siento entonces tampoco puedo elegir la tienda yo no es lo que nosotros cojamos papá daniela aquí sentada esta tienda que se llama que está buscada algo rosado vamos a ver que encontramos acá daniela no no pero ahí dicen que no soy un granelita así que no podemos dar eso papá porque me gusta esto me gusta mira mira que bien me queda no es un papá rosado ó y si me lo compro me lo tengo que poner por supuesto que sí papá da mielita esto está rojo esto está rosado y todo esto como me quedaría porque tiene otros colores tiene verdes tiene violeta y no tiene razón y negro papá bueno papá daniela en contra pero pero danielita espérate tienes que ver si esa es la talla de papá les envirá es yo pensé que tú estabas mediano papá te lo quieres probar y si no ya está viendo una camisa acá entonces oficialmente te sería el primer regalo mío por mi cumpleaños cuál te gusta daniela esa camisa que dice que no es muy grande pero esto es como un color crema ustedes lo ven rosado amigos daniela daniela y lorenzo son rosada sí oye me gusta cómo te queda no recoge 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 modela recoge y modela no recoge y modela ahí mamá no salí tan mal por ahora porque aunque no me gusta el color es un pullover que me hace falta y por lo menos danielita me ayudó con este regalo gracias te queda bien no te puedes quejar porque imagínate a ella le tocó el color rosado porque es su color favorito entonces para ser rosado no salí tan mal aquí ay no 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 mejor mejor el pullover por favor mejor el pullover esto está muy lindo ustedes se imaginan a mi poner la cartera esa no creo no me preocupa mucho el color pero si el regalo que puede hacerme lorenzo tal vez me quiere hacer algún prank o algo no sé qué va a ser no papá porque fue tu cumpleaños papá yo voy a escoger esta tienda para ver si te encuentro algo rojo que podrás comprarme rojo aquí papá vamos a ver si te encuentran algo rojo uy mira esto para ti pero ya ya daniela ya escogiste ustedes se imaginan conmigo así no 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 eso no me pega eso no me pega zapatos rosados no por favor unos tenis rojos completos si nunca lo había visto tenis rojos completos papá te gustan un poquito raro los tenis rojos completos te gustan lorenzo me gustan estos zapatos pinchosos como pinchan yo creo que yo te voy a dejar esto mamá por favor eso no mamá no 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 otro otro ¿te compro estos Danielita? no 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 otro uy yo creo que no por favor mamá escoge estos zapatos mira son rojos como tu color ok papá te lo voy a comprar porque es tu cumpleaños no es que me gusten mucho pero me gustan más que los otros que tenían esos pinchos por eso si no me gustaban ¿te gustó mi regalo? si si mamá esto es muy bien yo dije que si porque ustedes se imaginan que mamá escoge otra cosa peor esto no está tan mal para hacer un regalo rojo ya daniela tiene sus regalos y ya mamá tiene sus regalos ahora falta Lorenzo Lorenzo por favor ten piedad conmigo piensa a ver lo que tú vas a hacer miren la ropa que me han comprado rosada y roja que no sé no sé qué voy a hacer contigo Lorenzo ha pasado por muchas tiendas pero él tiene una tienda en su mente que nos va a llevar papá y yo no sé yo creo que él está perdido él no sabe para dónde ir no no sabe dónde estaba mira qué tienda será tú tienes alguna idea no tengo la menor idea mamá ay 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 aquí amigos que vienen se conocen a papá y a Lorenzo y se quieren tirar fotos con papá y Lorenzo pero mamá tenemos seguidores que nos quieren y nos admiran pero mamá Daniela y a mí no es que son team papá y team Lorenzo oh my god Danielita dónde son los team mamá y team Daniela tú vienes un team boy mamá no importa si son team papá, team Lorenzo o team mamá, team Daniela son team 4 plus 1 siiii claro que si mamá mira esto es Hogi Wogi ¿quién? Hogi Wogi y este es que es un Messi no pero este reto Lorenzo es comprándole a papá de un color no es para ti ni para Daniela creo que se va a dejar convencer mira y es rosado así que Lorenzo lo quieres? no te juro papá se lo va a comprar a Daniela porque es rosado y es el color de Daniela voy a hacer una excepción mamá voy a hacer una excepción porque es rosado y le gustó demasiado este es mi regalo es mi regalo mamá pero como yo la quiero mucho yo se lo regalo a ella de nuevo pero si se parece a ti mira son igualitos mira los mismos clientes Lorenzo por favor donde esta la tienda llevamos 3 horas camina que camina ya me duelen los pies ¿qué? ¿será aquí en Toys and Games? ¿no es esa? sí ¿no? no encontramos ¿dónde está esta tienda que dice Lorenzo? hay un misterio hay un misterio ya cuando tú estás sentado Daniela hay un cocodrilo ¿no te da miedo? esta es la tienda que escogió Lorenzo nunca hemos venido aquí que lindo está esto aquí parece que estoy debajo del mar mira nadando con pescados tiburones wow wow esto está super puro esto está super bonito mira eso en el techo ¿qué pasó? miren lo que encontramos wow Lorenzo me encanta que hayas escogido esta tienda porque yo no sabia que es pero que pesera mas gigante esta yo no sabia que había una cueva aquí adentro ¿ustedes habían visto esto en una tienda? estamos aquí en una cueva ¿cómo estás adentro? de un centro comercial está super lindo esto es super cool Lorenzo siempre había querido venir aquí esta fue la tienda que él eligió tiene que escoger algo azul en esta tienda la tienda está preciosa déjame decirte lo que son cosas de deporte y cosas de pesca y cacería encontrar algo azul Lorenzo aquí vamos a ver él quiere que lo sigamos por allá vamos Lorenzo mira esto wow que lindo se ve esto aquí esta tienda está preciosa bueno papá no encontramos nada aquí azul seguiremos en la búsqueda entonces de un regalo azul para mí yo confío en lo que Lorenzo vaya a elegirme espero que no sea una cosa así rara porque para raro fueron los tendies que tu me compraste mamá Lorenzo ha venido a esta tienda esto si te gusta a ti yo creo que es para elegir algo bueno porque esto de deporte me encanta tiene que ser azul el equipo de pelotas favorito mío son los Yankees de Nueva York y la gorra de los Yankees es como un azul oscuro como esta esto cuenta mamá porque esto es azul oscuro yo no sé que ustedes creen amigo si cuenta esa gorra es azul yo no lo veo un ratón con una pizza ay que asco eso es por Nueva York no ya no me gusta eso un ratón con una pizza por eso por favor no quiero esta por qué tú te sabes que te queremos mucho papá no encontramos nada azul de color azul completo cuántas tiendas vamos a ir y no vamos a encontrar un regalo azul vamos a ver y yo pensé que iba a ser el más fácil porque es un color normal azul azul hay muchas cosas azul y parece que no todo lo que hemos visto es azul con diseño papá yo no puedo encontrar nada azul yo puedo cambiar al negro qué cambiar al negro mi color favorito tu color favorito si buena idea Lorenzo si es lo mejor y yo puedo elegir el regalo no no Lorenzo escoge el regalo entonces vamos a buscar ahora algo negro papá recuerden si les gusta nuestro contenido lo que tienen que hacer ahora mismo es suscribirse y después Lorenzo con esa campanita y después Daniela y si ya están suscritos gracias que están hablando ustedes ahí nada dígame yo quiero saber yo quiero saber hey pero por qué tanto secretario no papá no puede saber porque ya Lorenzo me dijo lo que te quiere regalar y te va a gustar papá no te puedo decir vamos te vamos a sorprender Lorenzo dime que es lo que es Lorenzo no papá que tu crees que es este regalo no tengo la menor idea que es lo que puede ser ese es negro porque mi color favorito es negro pero hay muchas no puede ser de Xbox Series X porque ya lo tenemos claro entonces es negro y me va a gustar tu dices te va a gustar papá amigos comenten ahora mismo que ustedes creen que Lorenzo me va a regalar que sea negro y me guste ay mi madre no puedo mamá vamos amigos aquí nos encontramos a un fan hola y él dice que le encantan los retos de comida entonces hay que seguir comiendo hay que seguir voy a seguir encontrando no no puede ser gracias por vernos ya amigos me acaban de regalar esta flor es natural pero dura de 2 a 3 años me acaba de decir la muchacha eso es imposible y tiene un olor pero un olor delicioso que detalle más lindo mamá me encantó oh my god tuvimos que irnos no pudimos encontrar nada amigos de lo que queremos comprar bueno lo que quiero comprar yo no porque yo quería muchas cosas pero yo no soy el que decide el que decide es Lorenzo y ahora me está diciendo la amiga que hay que ir para otro lugar no me dicen que regalo me van a dar que cosa es solo sé que es negro y me gusta es una sorpresa papá ya verás yo quiero que diganme ya pero que cosa es es algo cool tu vas a salir cuando lo ves tu vas a salir cuando lo ves es el target será un caballo wow tu te imaginas caballo no papá no es un caballo papá ese Maggi que perro es ese tan pobre que es eso y estamos en target donde Lorenzo le va a encontrar ese regalo a papá negro ay mi madre este cumpleaños ha sido lo más raro porque tu sabes lo que es que me estén regalando cosas de un color específico y mi madre que será pero te ha gustado hasta ahora papá bueno aunque no me guste tengo que decir que me guste mamá porque es un regalo y los regalos los regalos nunca se desprecian así es se aceptan con mucho amor y cariño y se agradece claro que sí pero este me dice que me va a gustar así que quiero saber que cosa es te va a gustar si o no Lorenzo siiii vamos a hacer un trencito chuchua 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 me encantó papá 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 no no Lorenzo que escogiste para papá un apple wash un apple wash papá que tu hace rato que lo quieres dime te sorprendimos verdad de verdad de verdad papá aquí está este y aquí está este otro ¿cuál papá este? debería escoger este aquí o esta menos ¿cuánto? vamos a dejar que los niños decían ok porque ese es regalo Lorenzo tú vas a dejar que papá escoba uno de estos dos porque son negros y son apple wash no se puede quitar hay que buscar a alguien no puedes llevármelo wow Lorenzo buena idea Lorenzo ¿Qué fue eso que yo vi? No, no, gracias, gracias Un regalo está bien, está ok ¿Cómo creerlo? Esto es lo máximo, tremendo regalo Danielita dice que le damos otro detallito pink Rosado, ¿qué es su color? ¿Qué ustedes creen, amigo? ¿Eso es para papá o para Danielita? Yo creo que ese regalo Supuestamente que es mío No es mío ¿Están listos? Sí, qué lindo zapato rojo Qué lindo ese pueblo de rosado Vamos al estilo de papá de los colores ¿Qué hicieron aquí? ¿Pero te falta algo? ¿Qué faltará, Lorenzo? Tu Apple Watch ¡Vamos! ¡Guau! ¿Verdad que este cumpleaños Me sabe que mi niño Lorenzo Escogió este... Mamá, mamá ¿Qué? No es que no me gusta el pullover El pullover está cool Mira, mira, mira Está súper lindo ese pullover Y los tenis estos rojos Y los tenis estos rojos Que no sé qué cosa es esto No sé con qué me lo puedo poner Sí, porque realmente Combinado no está No sé con qué pega Pero ahora Esto se agradece En los regalitos Por el cumpleaños Pero mira esto, mira esto Yo he querido un Apple Watch Por tanto tiempo, mamá Y ahora tengo el último iPhone Porque ustedes me lo regalaron En este video Donde me hicieron pranks Todo el día Y ahora tengo Watch El reloj Que va con ese celular No, papá No te puedes quejar Qué cumpleaños, mi abuelo Faltó alguien ¿Qué? ¿Qué? Magui no me regaló nada ¡Oh, my God! ¿Cómo te atreves, Magui? No, mira Magui, ¿cuál es tu color favorito? El amarillo El amarillo El amarillo No, mira Magui te regaló Muchos besitos Amigos, espero que les haya gustado este video A mí me encantó 4 plus 1 ¡Galado!